A pesar de ya no ser pareja, Arlette Terán asegura que el padre de su hijo, el productor Matías Ehrenberg, sí se hace cargo de su hijo. Y es más, ahora que ella trabaja los fines de semana en la puesta en escena malas, él hace de niñera con el pequeño. ¿Te consideras una mamá soltera? ¿Eres una madre soltera? No, bueno, pues soy una mamá muy acompañada, porque la verdad es que el papá de mi hijo es una persona siempre muy presente, y por ejemplo, ahorita pues mi hijo está con él, en la mañana se fueron al zoológico, entonces, bueno, pues hay esta comunicación siempre constante que debe de existir entre padre y madre, nos compartimos muy bien a nuestro hijo, y por ejemplo, ahorita que yo estoy trabajando, él me hace fuerte, ¿no? Como debe de ser, y aparte, bueno, pues se traen un amor loco entre los dos. La actriz asegura que se hizo mucho más ruido en la prensa sobre las verdaderas razones por las que ambos terminaron su relación, pues recordemos que incluso se comentó que él era casado. Y luego ustedes hacen novelas y ya me vengo a enterar como mil veces, mil años después, pero bueno, está padre, ¿no? Ya luego me cuentan cuál es el final. ¿Pero qué dice él? Pues él no se mete mucho con la prensa, la verdad es que él, como es una persona que también está en el medio, pero es como muy, está en otro, detrás de cámaras y todo este show, el show off es lo suyo, y no, este, pues no le gusta todo esto de la prensa amarillista y esas cosas, bueno, a nadie, ¿no? Pero bueno, existen. ¿Qué haríamos sin ustedes, chicos? Arleth se presenta los sábados y domingos con la obra Malas en un centro nocturno de Insurgente Sur, en la que comparte escena con Raquel Pankowski, Vanessa Claudio y entre otras actrices. Gracias. 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 Gracias.